Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Remavit Podcast, no es una charla más. Mi nombre es Wendy Cortés y el día de hoy nos acompaña el Pastor Iván González y nuestro pastor invitado, el Pastor Alex Rodríguez. Bueno, espero que se encuentre muy bien, gracias por seguirnos a través de nuestros podcasts. Mi nombre es Iván González, Pastor de la Iglesia Remavit y Pastor en la sede de Socha, Panamá. Soy el Pastor Alex Rodríguez de la Iglesia Ministerio Puerta del Cielo, aquí en Bosa, y trabajo con este ministerio desde hace 16 años. Empezamos en Bosa la Independencia, muy cerca de acá. Bueno, gracias de nuevo por acompañarnos y a ustedes que nos escuchan, de nuevo les recordamos que se suscriban y estén muy pendientes de los nuevos episodios. Ahora sí, empecemos. Pastor Alex, ¿qué tal si empezamos por esta primera pregunta contándonos un poco de su testimonio personal y cómo llegó a ser pastor? Uy, es una historia muy larga, sucedió hace casi ya 27 años. Yo fui drogadicto, conocí una droga que es muy común ahora que se llama el bazuco. Y empecé, como todos los jóvenes empiezan, con cigarrillos, después marihuana. Y en la universidad conocí un bazuco, que es la base de coca. Y ese fue el que más se aferró a mi vida y me volví un total adicto. Recuerdo cómo salí de ahí. A mí me preguntan cómo yo salí de ahí y cómo fue eso. Yo pienso que a veces hay unas ocasiones donde uno busca a Dios para salir de algo. Pero en esta ocasión yo sí puedo decir que Dios me buscó a mí para salir de ello. Él fue y me buscó y me encontró. Él a veces tiene esos detalles con algunas personas. Y él fue y me buscó y me encontró donde yo estaba. Fue un viernes, recuerdo tanto, Plaza de Bolívar. Alguien se acercó y me ofreció un abrazo. Me hizo una charla, yo no le conocía a una mujer joven. Y me dijo, Alex, ¿le puedo dar un abrazo? Y me abrazó y él nunca me habló de Jesús. Es algo de lo que más me ha marcado la vida. Y es uno de los principios con que nosotros manejamos el liderazgo en la iglesia. Es, por favor, no me hables de Jesús hasta que no me hayas mostrado a Jesús. Cuando me muestres a Jesús, puedes hablarme de Jesús. Y de ahí para allá hay otra historia. Mi vida cambió con un abrazo. En serio, mi vida cambió con un abrazo de Jesús. Esa persona me abrazó y me dijo acá, este abrazo te lo manda Jesús. Yo la solté y ya mi vida inmediatamente fue transformada, fue a mi casa. Después recuerdo tanto que esta persona iba a una iglesia grande aquí en Bogotá. Me ha invitado a un encuentro. Me fui, recuerdo, en Tavio, en Dinamarca, tres días de liberación, de llorar. Yo creo que nunca en mi vida he llorado tanto como esos tres días. Pienso que los retiros, los encuentros, los campamentos de jóvenes son una gran alternativa que las iglesias hoy en día han como dejado al lado. Y los campamentos son únicos. Los retiros espirituales son únicos para los jóvenes porque es un momento donde nos retiramos. ¿Sí? Y Dios puede actuar. Allá Dios hizo el resto de lo que tenía que hacer después del abrazo. Entonces, empiezo en la iglesia, empiezo y yo lo único que sabía, recuerdo tanto, y hay algo que me quedó en la mente, yo lo único que recordaba en ese tiempo, lo que yo tenía presente era que yo nunca iba a dejar a Dios. O sea, que eso que a mí me ha pasado era único. Fue algo sobrenatural, sobrenatural. Un abrazo de Dios. Dios usando a alguien para, Dios usando las manos de alguien para mandarme un abrazo. Eso es único. Yo lo único que sabía era yo no me voy a apartar de Dios. Yo no me quiero apartar de Dios. Empecé en una iglesia. Recuerdo tanto que en la casa me molestaban mucho. Hasta mi madre y mi padre. Bueno, usted qué, no se va a ir a trabajar, va a buscar trabajo. Ellos me dieron como un tiempo, ¿no? Ellos sabían que yo estaba mal y que Dios había entrado a mi vida. Entonces, como que esperaron un tiempo y yo era solo iglesia, iglesia, iglesia. Y eso era cuando, recuerdo que una vez, bueno, madre siempre, ella, la pastora Marta, que es mi pastora, ella siempre ha sido de, ella no es que quiera eso, sino ella quiere mirar la reacción de las personas siempre. Entonces ella me decía, bueno, joven, usted tiene que trabajar, usted tiene que producir. Entonces yo, me conseguían trabajos. Trabajé en Coca-Cola, duré como ocho días. Pero yo, esta es buena. El último trabajo cortico que conseguí fue ese. Antes de decidirme, yo dije, no, yo fui llamado, fue para servir a Dios. Yo solo quería era servir a Dios. Yo no quería hacer otra cosa, sino estarme en la calle hablándole de Dios a la gente. Yo soy un predicador de la calle, realmente, de la calle, calle. Y me formé en la calle, entonces la calle es donde está mi ambiente. Y recuerdo tanto que mi último trabajo fue en Coca-Cola y me lo consiguió un hermano de la iglesia, un amigo de la iglesia. Y yo solo duré yendo ocho días porque era un trabajo desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche. Y no me quedaba tiempo ni de ir a la iglesia, ni de nada. Y recuerdo que yo no volví a ese trabajo, pero yo seguí saliéndome de mi casa a las cinco de la mañana y regresando a las diez de la noche. Y yo en ese lapso de tiempo me iba para los parques a hablar de Dios. Eran unos tiempos únicos. Fue maravilloso. Después hablé con mi pastor de ese tiempo. Y entonces, no, no hablé, perdón. Porque eso es eso. Dios lo busca a uno también. Porque hay unos que se llaman al ministerio. Entonces uno, no, yo quiero esto, yo quiero hacer esto y yo soy músico. Y yo, no, no, yo no. Realmente yo sí quería servir a Dios. Pero yo estaba esperando que Dios fuera el que me dijera, bueno, ¿cómo es? ¿Por dónde es? Y recuerdo tanto, yo fui a la iglesia, le dije a mi pastor de ese entonces, le dije, pastor, yo aquí estoy. ¿En qué le puedo servir? Y me dijo, Álex, hagamos aseo. Y recuerdo que duré haciendo aseo en la iglesia, en la iglesia donde yo nací, siete años. Siete años haciendo el aseo. Ese era mi ministerio. Y yo era el que hacía el aseo con mi mejor amigo, que es el pastor Edgar Neira. Y duramos haciendo aseo siete años en nuestra iglesia. Y de ahí por allá, una vez después, como de un año, dos años, el pastor me llamó. Tiene como un balcón donde salía a la oficina. Y todos mirábamos, ¿qué va a decir el pastor? Entonces, él salió un viernes en la mañana a hacer aseo, que había oculto por la noche. Y él salió así. Me dijo, hable. Así me dijo, Álex, suba. Y me llamó a la oficina. Y él me dijo, Álex, ¿sabe qué? Usted tiene como un ministerio. Y me dijo así. Así me dijo. Y yo eso era lo que yo estaba esperando, en serio. Pero yo no me promocionaba, yo era calladito. Y, Álex, usted tiene como un ministerio. Y yo solo sabía que era la respuesta de Dios. Y me dijo, arróllese. Y me dijo así. Yo me arrodillé. Y el hombre puso sus manos sobre mí. Y me dijo que me consagraba al ministerio. Y ahí pasaron otros cinco años haciendo aseo. Y ya después empecé en el seminario. Terminé el seminario. Yo creo que Dios es bueno. Porque se entiende esa palabra, ¿no? De lo vil, de lo menospreciado. A mí a veces me preguntan, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? Porque para mí esta profesión, que es una vocación, es de mucha dignidad. Sí, es como un privilegio. Para mí ser pastor es un privilegio. Para el mundo de pronto ser pastor es nada. Pero para mí, yo me siento privilegiado. Como dice la Biblia, ¿no? Embajador de Jesucristo. ¿Sí? Y yo recuerdo que hay gente que me pregunta, ¿qué por qué hago lo que hago? Y yo solo digo una frasecita. Porque yo estoy muy agradecido. Porque comprendo que Dios a mí me sacó de la basura. Y mire ahora donde me puso. En Remavit Podcast. No es una charla. No es una charla más. Pastor, pues, escuchando lo que me refleja, o como lo veo como resultado, es un primer amor y único. Es como te encontraste con Dios en ese primer momento a través de ese abrazo. Y a partir de eso no lo soltas tú. Sirviendo en la iglesia, en servicio de lo que sea que se podía hacer en la iglesia. Y eso es un amor. Es un primer amor verdadero. Ahora, a lo largo de tu ministerio, yo me imagino que has tenido desafíos grandes. Me gustaría, pues, que nos contaras cuál ha sido como el desafío más grande y cómo lo superaste. Cómo enfrentaste ese desafío. El desafío más grande de mi vida. A veces es como creer que Dios sí puede usarnos a nosotros. Yo siento que a veces la gente, la gente que se convierte al Señor o que empieza a venir a la iglesia, jóvenes, ellos a veces hacen cosas en nuestras iglesias. Hacen cosas y sirven y que están metidos aquí y allá. Pero yo siento que nosotros como pastores y líderes debemos enfocarlos es en que ellos son poseedores, son puentes, son los transmisores del poder de Dios. Y creo que ese es el gran desafío, de que el poder de Dios se manifiesta en mí. Y lo digo por una razón, ¿sí? Siempre, por ejemplo, siempre tuve muchos complejos. Siempre he pelado mis complejos, mis orejas. ¿Sí? Lo negrito que soy. Que lo feíto que uno es. Que lo gordito, que lo flaquito, que... Y uno conoce a Cristo, ¿no? Y el Señor le da el valor a uno. El Señor le da a uno valor. Pero hay un momento como que hay un estancamiento y que nosotros los líderes debemos, debemos... Es como descubrir o sacar, sí, ese potencial que tienen los jóvenes, los pelados de nuestras iglesias y las sardinas de nuestras iglesias. Y es descubrir y decirles a ellos y que ellos lo experimenten, el poder de Dios. Ese fue mi más grande desafío. Yo pensar, el Señor me usa. El Señor me usa. ¿Sí? Y mantener la humildad. Y mantener la soberbia bien pisoteada, que es muy difícil. Eso es muy difícil, porque... También es como un arma de doble filo, ¿no? Que Dios te use. Y eso la gente le empieza a decir, ¡Ay, cómo habla de bonito! ¡Ay, pero usted cómo hace! ¡Ay, pero usted...! Entonces, esos son como los embellecedores, que a uno, ¡ay, no, sí! Entonces, el tema es... Somos transmisores del poder de Dios, pero no se las crea. Es de Dios. Es Dios el que actúa. Eso es lo que puedo decir de mis desafíos, creer eso. Pastor, y hablando un poco de eso, Pastor, ¿qué lo inspira, Pastor? Obviamente ya nos habló desde el punto vivencial y lo que puede resultar de lo que ha visto. Pero, ¿qué lo inspira, Pastor? Más allá de lo que puede ver, de lo que usted ya vivió, ¿qué lo inspira cotidianamente en su llamado? Hace poco cumplí años. Entonces, se invitaron a todos los hermanos y mis familias. Entonces, todos dijeron cosas de mí. ¡Ay, que el pastoral es que no sé qué! Entonces, ya llegaron al punto donde yo tengo que decir algo para que dar las gracias por lo que me hicieron. Y entonces, mi mejor amigo que estaba ese día, él me preguntó, Alex, ¿cuáles son tus sueños? Y eso fue una pregunta como, porque tú me estás hablando de inspiración y yo tengo que decirte algo. Y él me preguntó delante de todos, cuéntenos sus sueños. Y yo le dije, pues, ¡ay, que yo no tengo sueños! Yo realmente soy un hombre que no tengo ni metas ni sueños, en serio. Yo no tengo ni metas ni sueños. Ahora, en este tiempo de mi vida, yo solo quiero en serio, y no es, ¡ay, que ahora uno dárselas! Yo solo quiero desconocer al Señor. Y yo siento que si tuviese una meta, es Jesús. En serio. Y cada vez entiendo más ese busque el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Y entonces, siento que lo añadido no puede ser mi meta. No puede ser. Y me resisto a eso. Lo añadido no puede ser mi propósito. Lo añadido es un regalo que yo no busco. Es algo que yo no quiero. Entonces, cuando tú me preguntas ¿qué me inspira en serio? ¿Es saber que Dios me amó primero? ¿Me inspira a hacer lo que hago? Porque salvamos. Nosotros tenemos un hermano en nuestra congregación y en nuestro ministerio. En el ministerio que lidero es salvando una generación en peligro. Y mi inspiración sí proviene del Señor. O sea, de ese, dejad que los niños vengan a mí. Entonces, yo quiero hacer eso que él dijo. Yo quiero que los niños vengan al Señor. Que los adolescentes vengan al Señor. Que los jóvenes vengan al Señor. Pastor, en esto, yo lo sigo a usted en redes. La pastora está aquí muy conocida. Es muy amiga de nuestro Pastor Nelson. Veo que usted se agradó con el Pastor Nelson. Sí, fuimos compañeros de estudio. Me imagino esas dos joyitas en un salón de clase. Pastor, y tengo una pregunta. Yo he visto, bueno, la pregunta es una experiencia que lo haya impactado mucho. Pero yo he visto que se trabaja con niños y uno con ellos no deja de sorprender. Eso es un impacto. Y veo que viaja mucho, Pastor. ¿Alguna vez imaginó viajar tanto y seguido a eso, pegado a eso, un milagro, una experiencia que usted diga esta me rompió? Pues, yo viajo porque porque el Señor me usa y entonces alguien cree que Dios me usa. Entonces me llaman y yo digo, sí, listo, yo voy y tal. Así, así funciona. Yo no, realmente no, no me programo o sea, yo tengo una agenda ya todo el año. Tengo una agenda para este año, para el otro año, pero no me programo. O sea, yo le dije esto al Señor. Esto es muy bueno porque una vez es muy selectivo. Entonces a mí me pasaba antes que entonces si es una iglesia grande, pues digo, sí de una. Si es una iglesia medio medio, pues voy a orar. Y el Señor me reprendió. Y entonces Él me dijo, así no funciono yo. Yo fui misionero en Brasil, en Siracusa, Brasil, cinco años. Y Siracusa no es Sao Pablo ni Río de Janeiro. Es la selva. Y mi cuerpo está totalmente marcado por los zancudos de la selva de ese tiempo. Y a mí me preguntan, bueno, yo digo esto, Dios es bueno, es que Dios es re bueno. Yo he dormido en hoteles de cinco estrellas. A ver, me mandan para allá, yo no puedo decir, ay, no, mándeme, no. Yo, bueno, sí, listo. Pero también he dormido en hoteles de mil estrellas, donde solo tengo mirar el cielo. Y hay mil estrellas y no hay nada y hay indios o hay comunidades o territorios donde iglesias de 20 personas en otro país. Hace muy poco, ahora, este año que pasó, a fin de año, estuve en Nepal y abrimos nuestros programas en Nepal, en Katmandú y capacitamos 20 pastores de todo el país. Vinieron 20 pastores y tuvieras esa humildad de esos pastores y yo ese regocijo de capacitar 20 personas. Pero, por ejemplo, el próximo mes me han invitado a una convención nacional de un país aquí, en Latinoamérica y son muchos también y yo le dije, señor, también, así como yo le hablo a los de 20, le hablo a los de mil y como le hablo a los de mil, le hablo a los de 20, señor, yo lo voy a hacer así porque yo le dije al señor esto. Entonces, ahí viene el, porque uno tiene que tener cuidado con lo que le dice al señor. Sí, porque ese que una vez le dice, eso a veces es puro cuento de la gente. Ay, señor, yo te quiero servir y servir es servir. ¿Sí entiende? Porque a veces ese yo te quiero servir le suena a mucha gente a naciones, aviones, hoteles. No, yo te quiero servir es que yo te quiero servir. Entonces, yo sirvo a los demás. Yo soy un servidor de los demás. ¿Sí me entiende? Y ahí es. Entonces, yo le dije esto al señor una vez. Yo te quiero servir. Yo te quiero servir. Y el primer, me acuerdo, la primera servita fue Brasil. Después trabajé en la calle 21, me acuerdo tanto, en la calle 21, aquí en Bogotá. Santa Fe. Trabajé en el barrio Santa Fe y trabajé con las prostitutas, con los homosexuales, con los niños de las trabajadoras sexuales. Allá fue una experiencia única, única. Allá crecí, el señor me enseñó cositas. Aprendí cosas que siempre estuve aprendiendo, aprendiendo. Eso es como lo que puedo decir frente a lo que me estás preguntando. Bueno, pastor, en cuanto a lo que tú decías con servir y que muchos pastores pues tienen ese primer anhelo, pues que es el servicio, pero es cierto que muchos quieren servir con sus reglas y le ponen reglas a veces a Dios, que es como lo más complicado. Yo quiero esto, quiero que me lleves a Estados Unidos, quiero que no sé, porque creo que muchos es como la meta, ir a, y muchas veces ni siquiera miran pues su propio hogar, su propio país, los lugares, de familias y las reglas que interponen son reglas que tal vez no van con Dios, reglas que no es algo que Dios quiere para esa persona. Lo que tú decías me sorprende un montón porque es que uno se tiene que adaptar y uno se adapta. Si me llevan a Brasil, si me llevan a una misión en la selva, voy porque me adapto porque soy un pastor que está al servicio de tus reglas y no de mis reglas. Entonces eso es algo, es algo que se respeta y que se valora y realmente es muy bueno conocer que ese tipo de servicio todavía está, todavía se siente y se escucha. Ahora para aquí nuestra audiencia, recuerden darles like, suscribirse, porque este mensaje le puede llegar a muchas personas, un familiar, un conocido, un amigo, así que recuerden suscribirse y estar muy pendientes de cada episodio. Ahora vamos a hacer una prueba, ya un poco más como de gustos, como cosas favoritas, pues suyas. ¿Cuál es su pasaje favorito de la Biblia y por qué? No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. En una versión dice este esfuerzo, pero me gusta más la versión de la nueva versión internacional que dice porque yo soy tu Dios que te da fuerzas y me encanta de él no te dejaré, no te desampararé, te sostendré con la diestra de mi justicia y me encanta porque ha sido el pasaje que, porque la gente a veces piensa que ay pastor, usted va allá, usted va allí, usted no sé qué y la verdad que mi vida y le abro el corazón en serio, mi vida es muy solitaria, yo disfruto mi soledad, antes no la disfrutaba, pero ahora yo disfruto estar solo con mi Señor y aprendí algo y yo aprendí esto y se lo quiero decir a todos los que me escuchan de pronto que haya alguien por ahí y esa frase que parece cliché pero no puede ser cliché es Dios es suficiente y yo he comprobado en mi vida que Dios es suficiente, yo soy un hombre soltero y yo quiero ser soltero, es mi querer, mi anhelo es ser soltero y entonces alguien conmigo me preguntó ¿usted es soltero? me preguntó alguien en inglés porque se sorprenden por allá que uno sea soltero todavía y entonces conmigo me preguntó ¿usted es soltero? ¿qué? ¿qué? y yo le dije pero feliz y esa es como la idea de la vida pienso yo y sé que estoy listo para casarme en cualquier momento porque soy feliz sin ser casado entonces en cualquier momento lo sorprendo pero no me casaré ya nunca para ser feliz y eso es lo que a veces la gente o sea la gente estudia para ser alguien y no entiende que primero tiene que ser alguien para estudiar entonces a veces yo sí siento que la felicidad es el meollo del asunto la felicidad es como como Jesús es Jesús y es suficiente eso sí lo puedo decir hoy me gusta ese pasaje porque es eso te decía es como vivir la palabra y yo digo uy señor estás conmigo a veces estoy en un hotel solo a veces voy en un avión a veces voy en una carretera me pasó hace muy poco te cuento una anécdota si el tiempo lo permite estábamos en Indonesia estábamos pasando de estábamos de Jakarta tenemos que hacer un viaje misionero tú debes saber que Indonesia es un país musulmán es el segundo país que tiene más musulmanes del mundo es un país laico pero es un país donde donde hay ultra musulmanes ultra islámicos sí o sea en la constitución dice que puede ser lo que tú quieras pero no es verdad cuando estás en la calle no puedes profesar la fe cristiana porque todos son musulmanes entonces íbamos a llevar unas biblias eso me pasó con la misionera Claudia Mendoza ella nos invitó yo fui era uno de mis primeros viajes a un país musulmán y íbamos pasamos de una isla tomamos un avión llegamos a una isla que se llama Ambon íbamos por carretera a la selva llevábamos camufladas unas Biblias unos de los testamentos en el idioma de ellos camuflados llevábamos cosas nos habían advertido pilas no sé qué íbamos en unas 4x4 nos bajaron de un barco una travesía como de dos días para llegar al sitio donde íbamos a una comunidad a que oyeran el nombre de Jesús porque esto es lo otro en serio que hay gente que todavía no ha oído el nombre de Jesús es en serio es en serio o sea ya cuando por eso yo digo no venga aquí en Colombia que manden los de aquí de Colombia listo pero el mundo si necesita de nosotros la única esperanza para el mundo si es la iglesia y usted se da cuenta ahora cómo están las iglesias que todo es de puertas para adentro las iglesias hoy en día están en una dinámica todo es de puertas para adentro hemos mejorado al 100% nuestros cultos en los altares pero no llevamos altares al mundo no llevamos los altares a la calle no hay altares en la calle ¿comprendes? entonces íbamos y de repente nos salieron una población y íbamos muy rápido son camas rojetelas destapadas yo iba atrás en el platón cuando de repente en serio salieron unos con unos turbantes salieron y pararon las camionetas así como rápido o sea nos cerraron gente caminando y pararon los carros la misionera Claudia nos dice empiecen a orar empiecen a orar en su mente no, no, no se puede pero entonces empiecen a orar en su mente entonces yo y tan yo ya me empecé como a yo y señor que paso santo Jesucristo santo mi señor Dios mío sí y empecé y empezamos a orar y yo Dios mío y literal tenían unos cuchillos como unas hoz se dice cuchillos de esos redondos de puro árabe o sea una cosa de locos como las películas y sacaron los cuchillos y yo vi uno se acercó hacia mí así al platón de la camioneta y me miró así y en sus ojos yo vi sus ojos eran rojos 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 y me miraba así y yo le susto de la mirada pero pero me temblaban las piernas y yo ay Dios mío que este que este tipo no me va a hacer nada no nos va a matar aquí si nos matan aquí allá no hay celular allá no hay nada de mi madre que quien va que mi familia cuando va a saber de mí y todavía no quiero ser un mártir señor todavía no fue terrible yo ahora lo cuento así como chistoso pero si fue un momento ellos nos miraron hicieron unas preguntas hicieron preguntas y preguntaban y preguntaban miraban nos miraban de arriba abajo nosotros a Indonesia entramos fue con un proyecto de arroz no se puede entrar que soy el pastor de la no no se puede tienes que entrar con muchas estrategias a los países musulmanes y de repente estábamos orando y abrieron paso abrieron paso pero ellos salieron dispuestos a matarnos a todos estaba seguro y solo el poder del señor nos libró nos libró andamos una hora más y paramos los carros no como 15 minutos paramos los carros y todos nos bajamos unos al baño otros a orar otros señor gracias nos ha salvado porque el momento fueron segundos fueron 30 segundos pero realmente entendí cosas entendí a Pablo entendí ese libro que trae este libro que dice torturado por Cristo hay un libro también que habla de todos los que han muerto por la causa de Jesús y yo entendí estos si se murieron yo no me morí pero esto si esto si de una no pues que y que lo maten a una cuchillo se imagina a bala de pronto pero a cuchillo yo miraba yo decía no yo no quiero una muerte así y eso nos pasa y pasa seguido ahora tenemos programas en países musulmanes tenemos programas en Indonesia tenemos programas en Filipina bueno ese es un país católico tenemos un programa ahora ahora en enero fuimos abrimos programas en Dhaka en Bangladesh maravillosos en la India ayer abrimos un programa en la India estamos muy fuertes en Asia y estamos tratando de llevar el evangelio a esa gente en serio que no han oído que se llama que es Jesús no han oído ese nombre es verdad si tú te metes a internet ponme cuidado esto es interesante porque esto también habla de las redes sociales y de todas las cosas que podemos hacer por redes si usted se mete al internet a Google y escriba la palabra Jesús solo la palabra Jesús salen más o menos mil quinientos millones de resultados promedio eso puede ser para alguien pero si se mete a internet y usted pone la palabra porno sale seis mil quinientos millones de datos seis mil quinientos millones pero si pones otra palabra como rumba farra salen otros mil quinientos millones de resultados si pones la palabra Karol G si pones la palabra ¿entiendes? que la palabra Jesús está a menos de la mitad de lo que unas palabras en el mundo de hoy en este mundo tan de internet cuatro y cinco veces más entonces si hay una necesidad de las redes sociales si hay una necesidad de espaciar el evangelio a través de las comunicaciones a través de las redes el nombre de Jesús tiene que ser conocido y a través también de los misioneros a donde nos llega el internet a donde nos llegan las carreteras si tienes que ir en un río en cosas como esas pastor basándonos un poco en eso ¿qué nos falta como pastores hablando de de un tema local el citadino el de la ciudad usted ya ha experimentado el tema misionero otras culturas otras etnias donde aquí el riesgo es que lo atropelle un carro si pasa descuidado que le roné el celular si no se lo descuidado pero de ahí no pasa le pasa a cualquiera pero ¿qué nos falta a los pastores? ¿qué nos falta a los pastores? ¿cómo prender esa chispa o no dejarla pagar? o el objetivo del pastor no es si se perdió el objetivo del pastoreo hoy en día es que estamos trabajando para hacer cultos para la celebración y yo siento que eso no puede pasar en nuestras iglesias que toda nuestra energía esté concentrada en la celebración yo siento que es un error la celebración sí la tenemos que hacer la celebración al Señor se tiene que hacer se tiene que hacer él lo manda ¿se me entiende? pero sin descuidar la proclamación entonces nosotros ahora estamos celebrando pero no estamos proclamando a Jesús afuera de la celebración yo le decía a algunos hermanos hace poquito yo le decía pues es que aquí predicando estaba la iglesia llena yo le decía oye mano a la final aquí aquí no necesita nadie Dios yo le dije necesitan esa güera usted está buscando de Dios afuera es que necesitan de Dios entonces necesitamos proclamar a Jesús afuera proclamar el nombre proclamar al Señor y la segunda cosa que sí es algo personal es que es mi necesidad el Espíritu Santo el Espíritu Santo ahora es como el como el como nuestro mesero ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ahora hazlo Espíritu Santo Espíritu Santo entonces se volvió como el mesero como el ¿cómo cambiamos eso pastor? porque creo que predicamos lo aprendido tal vez no lo vivido con la relación ahora lo que se está moviendo ahora en el mundo ¿qué es? en el mundo se está moviendo lo de los grupos pequeños no sé si ustedes han oído hablar de los tales grupos pequeños es muy bueno porque se enfocan las relaciones y es que usted cuando se relaciona con alguien tiene la única oportunidad de que sea alguien abra el corazón entonces cuando usted se relaciona con el Espíritu Santo el Espíritu Santo abre su corazón pero yo también abro mi corazón solo a través de las relaciones significativas de la relación privada con Cristo con el Espíritu Santo se puede abrir el corazón y ahí ya hay relación entonces eso es lo que hablan de que se llama la comunión pues yo lo pienso de esa manera entonces ahí podemos tener comunión entonces yo ya no le cuento secretos al Espíritu Santo porque a veces creemos que el Espíritu no, y uno a veces yo no sé si a usted le ha pasado pero a mí me pasó en mi época de estar en el ministerio entonces uno coge a veces uno da consejerías se me da consejerías y yo sí creo que dar consejerías es bueno pero ¿cómo cambiaré la vida de los que uno aconseja cuando yo no me programo para dar una consejería sino para escucharlo para relacionarme para conocerlo para entenderlo ya después la gente no va a venir a contarme su vida sino va a venir a compartirme su vida y ahí es donde estamos fallando ¿si me comprendes? porque yo siento que a veces nosotros como como pastores como líderes a veces como iglesias y lo digo lo digo por mí puede haber iglesias que no es así pues lo digo por la iglesia que nosotros pastoreamos a veces nuestras iglesias se vuelven unas iglesias prestadoras de servicios parecemos IPS ¿se me entiende? una prestadora de servicios se me conviene no no y descuidamos las relaciones ¿has ido a la EPS a hacer fila? sí lo peor me están prestando un servicio no se están relacionando conmigo lo ha cogido el médico a uno ahí y ni lo mira y solo le pregunto pero míreme entonces me prestó el servicio claro damos buena consejería ay la alabanza estuvo buena que buena palabra pero se descuida la relación pastor ¿qué nos aconsejaría? entonces o sea digamos aquí la pregunta de pronto va a ser a usted pero más bien la quiero cambiar y ¿qué retos se ha enfrentado la iglesia? que las iglesias no están haciendo misiones pienso yo y que no están saliendo realmente y salir no es abrir iglesias salir es empoderar a los hermanos de la iglesia ¿y cómo es eso? bueno yo fui te cuento que trabajé en el Brasil y recuerdo tanto que este pastor es un pastor que tiene una iglesia de indígenas de 10 mil indígenas es la iglesia indígena más grande del mundo se llama Miss Incol la iglesia indígena más grande del mundo yo estuve allá entonces pastor Fausto él tiene otro nombre pero como es tan raro yo le puse Fausto entonces el pastor Fausto estuvo en nuestra iglesia predicando hace unos años él cogió una vez cogió y regañó a todos sus pastores él tiene 150 pastores y él los regañó delante de todos nosotros y cogió y le dijo bueno allá es el evangelio un poco diferente ¿no? el coge le dijo yo ya les dije a ustedes él es el pastor el pastor así como fuerte entonces él dijo yo les dije a ustedes mis pastores que aquí a la iglesia no me traigan gente nueva y yo a la iglesia es el templo la maloca y él yo quedé muy impresionado yo me quedé callado yo no dije nada yo ¿cómo así? si yo me la paso diciendo esa vez es ¿cuántos nuevos vinieron a la iglesia? y levante su mano y usted ¿por qué no trae hermano? venga traigan gente entonces a mí eso me quedó sonando sonando y después uno se va la tarde es muy relajada en la selva todo es a 20 por hora a 10 por hora a 5 por hora no hay tanto afán de la ciudad entonces salimos con el pastor a caminar y yo le dije pastor usted dijo eso explíqueme por qué y él me dijo ¿por qué? me dijo porque la iglesia no es un lugar para nuevos que no saben adorar otra vez me hizo hacer otra pregunta y yo le dije entonces ¿para qué es la iglesia? y me dijo para celebrar al Señor y para entrenar a la gente me dijo así en la iglesia entrenamos la gente ¿y para qué la entrenamos? me dijo así para que salga a la calle entonces en su iglesia él tiene un método de que los pastores los líderes de él los disipulan afuera y cuando vienen a la celebración celebran levantan las manos y a veces en nuestra iglesia encontramos es porque la gente no ha hecho el trabajo y quiere que la iglesia haga ese trabajo entonces para eso nos traen para que pasen al frente entonces no, no, no el trabajo lo hace usted usted lo disipula tráigalo a la celebración pero antes de tráigalo a la celebración para que él pueda adorar con la iglesia unida pues disipúlelo enséñale a orar enséñale a cantar enséñale cómo se ora cómo se lee la Biblia cuando venga aquí va a ser eso es una cosa maravillosa espectacular ¿sí? eso es lo que puedo decir que estamos ahí como flojos en salir a las calles estamos flojos en el trabajo con niños ¿sí? los niños realmente son el futuro y el presente de nuestra iglesia que trabajo con niños en las iglesias está está solo está supeditado a tener una escuela o una iglesia aquí o una escuela unical o a tener de pronto misioneritas o a tener exploradores del rey o castillo del rey lo digo por nuestra misión y lo digo por mí ¿sí? entonces a veces se limitó a eso pero los niños deben ser intercesores nosotros empezamos un plan en la iglesia de tener niños intercesores y no interceden por nada en Colombia tengo la fortuna de viajar y conocer ya como entonces hicimos un plan diseñamos un pasaporte entonces yo a los niños les di un pasaporte un pasaporte pues un pasaporte lúdico ficticio sí pero para niños entonces pasamos el pasaporte este es su pasaporte y entonces cada pasaporte ya tiene unos países y están los los tópicos de oración por este país esto por este país esto está Colombia en el Cauca los pastores en el Cauca que están siendo perseguidos y asesinados y de todo entonces está Colombia y cada vez que ellos oren por uno de esos países en la iglesia le ponemos un ya el pasaporte ya oré por ese país sellado ya fuiste a ese país y eso motiva a que los niños deben ser intercesores los niños tienen que ser intercesores proclamadores y eso hace que nosotros hagamos tener una generación pienso yo una generación diferente y nuestras iglesias van a cambiar en la medida o sea el termómetro de la iglesia el pulso de la iglesia hay un libro un programa que se llama tomen el pulso de la iglesia y el pulso de las iglesias está en cuál es la visión clara que tienen para el futuro con sus niños qué es lo que están haciendo en este momento con los niños comprende eso es o sea ese es como yo quiero ver una iglesia mi iglesia en el futuro tengo que llamar a todo el ministerio infantil y averiguar cómo son ellos qué hacen ellos ellos están proclamando el evangelio cómo es la vuelta con ellos eso es lo que pienso que estamos flojos las iglesias estamos flojos en ese trabajo específico con los niños claro pastor y es que trabajo es lo que hay nos hace falta eso que usted decía como nos arremangamos y vamos porque hay mucho por hacer niños jóvenes madres solteras esos hogares que les hace falta conocer o sea de todo hay por donde trabajar y nos hace falta muchas veces salir lo que usted decía no nos tenemos que quedar acá porque la gente de acá pues ya conoce se disipula se forma pero el trabajo fuerte está afuera así es pero bueno ya para aterrizar pastor nos gustaría que usted nos dé un consejo para las personas que nos están escuchando escucharon todo el podcast su historia y todo lo que usted ha hecho en sus misiones y sería un consejo final para estas personas que están como entienden todo el trazo de esa vida que hay que trabajar son en los términos de Dios es un amor primer amor ahora como le podemos dar ese cierre para que esas personas pues se lleven algo en su corazón lo primero que si hay alguien aquí que nos está escuchando y que pueda ver este podcast es que y parece cliché y si usted ya lo ha escuchado no sé Jesucristo te ama y lo encontramos lo leemos no lo repiten ni nos lo dicen pero hoy quiero decirle que eso no es un cliché es verdad y que Jesús está es una frase que tengo está que se derrite porque usted se deje amar porque hay gente que no se deja amar y que se dé la oportunidad de que el Señor lo ame pienso que ese es el punto de partida de todo y hoy le digo ese es el punto de partida de pronto usted está comenzando con que quiere realizar sus sueños quiere realizar estudiar qué sé yo trabajar un emprendimiento lo que quiera lo segundo que quiero decir es que se va a desgastar en la vida si empieza a buscar lo que Dios ya regaló usted imagínese que usted trabaje por algo que ya le regalaron es ridículo y la gente hoy está trabajando por las cosas que Dios ya nos regaló nos la dio como añadidura la palabra añadidura en el original es regalo es regalo de ahí viene la palabra regalo o sea eso fue un regalo y usted le dieron un regalo y está trabajando por el regalo no ya se lo dieron lo que tiene que trabajar es por buscar el reino de Dios y su justicia no tengo nada más que decir solo creo que es eso o sea es Dios me ama y lo experimenta el amor de Dios dice la Biblia Pablo dice que la multiforme gracia de Dios tantas formas que Dios muestra su amor lo que hablamos al comienzo no me hables más de Dios muéstrame a Dios muéstrame a Dios entonces no me hables más de Dios a mí muéstrame al Señor y Dios se va a mostrar a usted y Dios lo va a buscar y lo segundo es eso no trabaje por lo que ya Dios le dio por lo que ya es un regalo trabaje por buscarlo a Él por encontrarlo a Él por conocerlo a Él en esa palabra de conocer de relación la palabra conocer es relación íntima en su original la palabra conocer se dio por las relaciones íntimas cercanas entonces es conocer al Señor relacionarse con Él no tengo nada más que decir ahora pienso yo pastor pues muchas gracias de nuevo por acompañarnos en este podcast es un privilegio poder escuchar por esas experiencias y yo me imagino que tiene un montón que esperamos que que sea en otra oportunidad de nuevo gracias gracias pastor Iván y a ustedes gracias por escucharnos ya saben que deben de estar atentos a los nuevos episodios que se vienen de Remavit Podcast a los nuevos episodios de Remavit Podcast y en la Comunicación a los nuevos episodios de Remavit Podcast